Todo el mundo lo está haciendo en la estufa. Tu gas de cocina durará para siempre. El conductor de gas me enseñó. Parece mentira, pero hice la prueba aquí. Es muy bueno. Vi que funciona y decidí mostrártelo. Cuando la llama del gas es roja y ya no vuelve azul el color que debería de ser la llama de la estufa, esto quiere decir que los quemadores de la estufa están sucios, o se ha caído comida y se han quemado o se ha quemado algo allí, obstruyendo su vía. Esto quiere decir que el cilindro de gas no durará todo el mes. Y aquí tengo un truco simple que no me creía, pero haré la prueba y te mostraré cómo funciona realmente. Para esto usaré pasta de dientes. Puede ser cualquier pasta, pero lo importante es que sea blanca. Agregaré una cantidad a cada uno de los quemadores que está sucio y con un cepillo lo esparciré. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo muy especial. El saludo de hoy es para Juana Jiménez de Perú y Isabel López de Chile. Gracias por ver nuestras recetas. Les pasé el cepillo a todos. Ahora pondré mis piezas en una taza. Le agregaré aquí una cucharada de bicarbonato de sodio. Y le agregaré también una cucharada de detergente. Puede ser cualquiera que utilices en casa. Por último le pondré agua caliente. Es importante que este esté bien caliente. Debes ponerlo con cuidado. Y se lo pondré hasta que cubra totalmente las piezas. Dejaré reposar durante 3 horas. Y mira cómo se quita la suciedad tan fácilmente. Pasado el tiempo le pasaré el estropajo. Y mira cómo se va viendo. El resultado final es increíble. Ahora vamos a comprobarlo. Pondré las piezas en su orden. Y prenderé la estufa. La llama azul significa que la estufa está limpia. Cuéntame aquí en los comentarios cuál es tu nota para el tip de hoy. Lo hemos comprobado. Sí funciona. Hazlo en casa y vuelve aquí para decirme qué tal te parece. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.